¡Suscríbete al canal! Seguro que lo comprenderás cuando aprendas a usarlo con sensibilidad. Nicodemus estaba borracho cuando lo encontramos y llevaba un cuchillo ensangrentado en las manos. Mírame. Mírame a los ojos. No he visto culpabilidad. Se avergüenza de muchas cosas, pero él no mató a su padre ni a su familia. ¡Madre! ¡Ven! ¡No! Una nueva época. ¡Ha comenzado! Ahora soy yo el jefe. ¡No! Así el pueblo será libre. Salgamos de aquí. ¡No! La hija de la escrutadora. ¡Shh! Y la ejecución de la escrutadora. El pueblo debe estar de nuestro lado, Draco. Prepárate. La gente verá su culpa y tu madre será libre. Eres la única esperanza, Dina. ¡No! ¡No! Eres la única esperanza, Dina. ¡No! Tres la única esperanza, Dina. ¡No! 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 Gracias por ver el video.